... Este brito Quince t Senator Si de repente salíamos Te salíamos ¿Sale que salíamos? zaw рисса ... C.A.R.O. Cer respecto ¡cool laughed Si N CARO ¡Suscríbete! 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 ¡Sumcríbete! ¡Suscríbete! No, no, no. Oye, ¿viste? 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 Oye, ¿viste? Oye, ¿viste? Oye, ¿viste? ¿Viste? ¡Ay, ay! Oye, ahora... ¿Viste? ¿Viste? Oye, esta buena ¿Viste? Ahí está, ahí está! Ahí está, ahí está, ahí está Los dos milos... Es un buen día que está listo Y a mamá le puso el puro... ...el puro que está listo, donde tenemos todos los culajos No es un culajero el puro que está listo Pero las formas de la hoja de la hoja No lo... No es un culajero Y a mamá le puso el puro que está listo Y lo ven y dicen, oh! ¡Es un culajero! Una hoja de la normalidad Tres cabezas por las manos Un placer Un placer Me voy a dar a su poder Un placer Un placer Me conté con un placer 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos con la empresa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video